El Ministerio Público informó que iniciará una investigación preliminar por las compras de artículos de pastelería, cupcakes, calzados y uniformes en la Oficina de Recursos Humanos del Despacho Presidencial de Palacio de Gobierno. A través de su cuenta de Twitter, la entidad indicó que la fiscal provincial Jani Pilar Sánchez Porturas Ganosa será la encargada de comandar la investigación contra los que resulten responsables del presunto delito contra la administración pública respecto a las compras realizadas por la Presidencia del Consejo de Ministros. Asimismo, según la Fiscalía, la fiscal adjunta provincial Viviana Robles Quesada intervino el último 22 de enero las oficinas administrativas del despacho presidencial para obtener los expedientes administrativos relacionados a las órdenes de servicio de las adquisiciones observadas. Cabe manifestar que el 20 de enero se difundió una información del portal de transparencia del Estado sobre la compra de tortas y cupcakes por un valor de 31.419 soles. Además, se supo que el despacho presidencial de Palacio de Gobierno adquirió zapatos para damas y caballeros, recordatorios de mármol y vidrio y el alquiler de una fotocopiadora. Todo ello fue realizado por la entidad en plena emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19. La fiscal Sánchez Porturas Ganosa tendrá un plazo de 60 días para efectuar la investigación preliminar. Este plazo se podría prorrogar si así se requiere. No sé si se perdieron en el inicio, pero me parece interesante compartirlo brevemente porque justo lo que viene a continuación es información del presidente de la República, Francisco Zagasti. Este es un comunicado, una misiva de la presidencia de la República del Perú, donde dicen que la nota que salió ayer en una revista que se llama Sucesos, donde se da fe que hubo una compra millonaria de más de 30.000 soles por concepto de quequitos, cupcakes, tortitas pequeñas en Palacio de Gobierno, fue una adquisición que no se llevó a cabo, no se concretó en este gobierno, tan cortito, de Francisco Zagasti, sino en otro más corto todavía, que es el de Manuel Merino. Dice, la Oficina de Recursos Humanos del despacho presidencial solicitó la adquisición de artículos de pastelería a favor de los trabajadores hijos del personal comprendidos entre 0 y 12 años del despacho presidencial. La funcionaria responsable de este proceso, que viene del gobierno anterior, no informó a la actual gestión sobre dicha compra. Pero mal esta nueva gestión en no dar una repasada, digo yo, no revisar en transparencia, que además cualquiera puede acceder, toda la info que tiene que ver sobre todo, sobre todo con las adquisiciones del Palacio de Gobierno. ¿Y tú qué opinas de que la Fiscalía inicie una investigación preliminar por las compras de cupcakes en el Palacio de Gobierno? Déjame saberlo aquí en la caja de los comentarios. Te invito a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y compartir esta información a tus amigos. Y recuerda que ya contamos con una página web, peruanoinformado.com, en donde publicaremos las noticias más destacadas del día, en temas de política, actualidad y a nivel internacional. Porque un peruano informado es un peruano que se respeta. Conmigo será hasta un próximo video. Chau chau.